Hola mis tesoros, bienvenidos a otro video más aquí en el canal Yo soy Maypush y estoy súper contenta de estar en otro video con ustedes En el video de hoy te traigo un video así de pequeñito Porque te voy a estar mostrando simplemente dos labiales Que me estuvo mandando una compañía que yo adoro Una marca de maquillaje que, o sea, es buenísima Y que yo todavía estoy impresionada Al saber que les voy a mostrar esto Y que esa compañía me la estuvo mandando a mí Para que yo lo probara y les hiciera una reseña Ay, todavía no me lo creo Pero bueno, si quieres saber de qué compañía te estoy hablando De qué marca te estoy hablando Simplemente sigue viendo este video No te olvides que si eres nuevo o nueva por aquí Te puedes suscribir en el botoncito rojo que dice suscribite Y una vez que lo hagas le puedes picar a la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo suba todos mis videos Ahora sí, vamos a comenzar Tesoros, como les dije, les voy a estar mostrando simplemente dos labiales Que me estuvo mandando nada más y nada menos que MAC MAC Cosmetics me estuvo mandando dos labiales de ellos Para que yo lo probara en un video aquí con ustedes Y yo todavía estoy que no me lo creo Estoy súper emocionada Y agradecida con MAC Muchísimas gracias por darme la posibilidad O la oportunidad de probar tus productos O sea, gracias infinitamente Pero bueno, ahora sí les voy a pasar a mostrar Los dos productos que ellos me estuvieron mandando Los productos estuvieron llegando a mí siempre trámites de Octoly Yo les hice un video explicándoles a profundidad De lo que era Octoly Para no tener que repetirlos y no caer siempre en la misma rutina Les dejo el video por aquí Por si quieren ver cómo pueden hacer para recibir productos completamente gratis Como pueden ver, pueden ser de marcas Como MAC, que es súper reconocida Así es que te aconsejo que le eches un vistazo a ese video Por si te perdiste algún detalle Vamos a pasar a los labiales Tesoros, el primero que me estuve llegando es este de aquí Que es un gloss Como pueden ver, tiene una tonalidad rosita Tiene un panda en la parte de arriba, eso lo hace súper chulo Y así mismo se llama esta edición, se llama Nico Panda Por lo que he podido leer y ver Es una edición súper colorida Yo creo que va perfecto, perfecto para esta primavera Te encantan, no sé, los colores vivos Atreverte a utilizar colores así súper bonitos y súper coloridos Yo simplemente he podido probar el gloss Y les puedo decir que está súper bonito Bueno, es el que llevo puesto el día de hoy El aplicador, como pueden ver, es típico de todos los labiales Gloss así líquidos Tiene un aroma muy rico eso Y ese gloss tiene una cantidad de destellos así como que moradito Rosita, entra azul Es como que el tornasol está súper súper lindo Y mis tesoros, esta es la tonalidad Como pueden ver, tiene muchos, muchos destellos Eso es lo que me encanta Que no sé, te da como que ese brillo así en el centro de los labios Que si te viva, no sé, donde quiera que te mire Siempre tienes un glow, un brillo así en los labios No es de esos gloss que se quedan así como que pegados También lo puedes utilizar, no sé, aplicando un labial completamente mate Por encima, no sé, para dar un punto de luz También te puede servir este gloss Porque como pueden ver, donde quiera que me mueva Pueden ver el brillo en mis labios El glow, el gloss, está precioso En la cajita de información como siempre Te dejo el link para que vayas a ver este gloss Y los demás productos de esta línea Para que vean qué bonitos están Solo el empaque vale muchísimo la pena Mis tesoros, el próximo labial que me estuvieron mandando Es este rojo que ven que llevo puesto Este es un labiales mate Como pueden ver, este es la cajita Y aquí está el labiales, un tono rojo precioso Les estaré haciendo un swatch para que vean Pero bueno, ya lo pueden ver en mis labios Aquí los voy a dejar con la aplicación Para que vean cómo se aplica súper fácil Y bueno mis tesoros, ¿qué les puedo decir? Está súper bonito Es un tono rojo muy clásico Que yo creo que va con todas las tonalidades de piel Es precioso Pienso que me queda muy bonito Va tema con mis blusas Mi labial dice que es mate Pero yo lo siento En los labios un poquito jugosito No siento que se seca los labios completamente Ni que se seca completamente en los labios Así siento que se puede transferir Pero bueno, para eso deberíamos esperar A que se secara muy bien Siempre he querido un labial rojo Que se viera bien con mi tono de piel Que no se viera exagerado No sé, que se viera como que demasiado extravagante Y creo que este es el rojo perfecto Díganme ustedes cómo se me ve Para mí se ve precioso Siento que es un rojo muy clásico Que se puede llevar en cualquier ocasión Pero bueno, ¿qué les estoy diciendo? Los labiales de MAC Tienen una fórmula increíble Yo tengo otros labiales de esta misma línea Y les puedo asegurar que salen buenísimos Y que te duran muchísimo tiempo Pero bueno, sí mis tesoros Hasta aquí el videíto de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Muchísimo ese video Muchísimas gracias nuevamente A MAC por mandarme sus labiales Ya teniendo experiencia con sus productos Estoy súper contenta Porque sé que son súper buenos Recuerda que en la cajita de información Te estaré dejando los links Para que pases directamente A ver los productos Y si te interesas Lo puedas comprar También te estaré dejando Mis redes sociales Recuerda que por allí Siempre estoy compartiéndote foticos Y siempre estamos así Como que al día Tú y yo Hablando siempre Y estamos abriendo Los paqueticos Antes de YouTube Así es que te espero por allá Me puedes encontrar Como Maipú92 Si aún no estás suscrito Al canal No olvides de suscribirte Yo te mando un beso Mega grande Mega gigante Recuerda que te quiero muchísimo Y como siempre Nos vemos en un próximo video ¡Chao!